Gloria a Dios podemos tomar asiento hermanos que maravilloso es tener un amigo como Cristo bendito sea Dios Aleluya así hermanos en esta preciosa noche hemos alabado al Señor ha sido una un día de una jornada Pues verdad este un poquito larga pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado hermanos así es que antes de pasar A la última parte hermanos queremos darle las gracias a cada pastor a cada maestro a cada evangelista Y por supuesto a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este día maravilloso hermanos En que hemos trabajado para el Señor también queremos invitarles a todos recuerde que en dos semanas El sábado 25 de septiembre tendremos la reunión hermanos la asamblea de pastores en este mismo lugar hermanos Así que les invitamos para que por favor pues nos acompañe y venga a discutir, no a discutir A reunirse con nosotros a hablar de los negocios del Señor bendito sea Dios No se tome en serio lo de discutir bendito Dios, aleluya Así que hermanos vamos a pasar a la última parte bendito Dios Y quiero dejar a mi hermano el pastor presidente del concilio Quien va a presentar a la predicadora de la ocasión Hasta aquí nuestra parte que Dios les bendiga a todos, aleluya Gloria al Señor Cuánto alaban en nombre de Jesucristo Hay poder en la sangre Bienvenido a mí los hermanos Bienvenido los visitantes, los pastores, las pastoras, los evangelistas, los maestros A esta décimo tercera asamblea conjunta de sociedades Me siento contento y me siento alegre por los que veo, me entristezco por los que no veo Gloria al Señor pero marchamos adelante Escucha esto que te voy a decir Gloria a Dios ¿Cómo comienza la bendición de Dios? Yo quise averiguarla Yo dije yo quiero que la iglesia le vaya bien Todos los días de la vida de la iglesia Y desde que empezamos en esta iglesia nunca ha faltado la bendición de Dios Esta iglesia ha producido evangelistas, maestros, institutos, pastores Hemos ayudado, hemos donado, gloria al Señor Y ustedes se preguntarán ¿Cómo ocurre eso? ¿Será que hay inteligencia? No, no es inteligencia Es un principio bíblico Gloria al Señor Escucha esto En una ocasión El profeta Elías Bajo una sequía bien fuerte Que él había llamado Él se tuvo que ir a la tierra de Moab Gloria al Señor Allá en la tierra de Moab El Señor Lo dirigió A una viuda miserable Ahí estaba ella Solita con su hijo Y llegó el profeta allá Y le dijo a ella Gloria al Señor Tráeme un vaso de agua Ella le trajo el vaso de agua Y le dijo a ella Tráeme una tortilla Y ella le dijo Mira Esto es lo que me queda Con esto me lo voy a comer Con mi hijo Y luego los vamos a dejar morir Pero el profeta le dijo No te preocupes de eso Atiende lo que yo te estoy diciendo Porque dice papá Que el trigo Gloria al Señor De la tinaja Ni el aceite Nunca me enguarán Cuando tú atiendas Lo que yo te estoy diciendo Y cuando tú me bendigas a mí Entonces Hay gente que se rompe la cabeza Figurando cómo echar una iglesia Para adelante Hay otro que se rompe la cabeza Cómo crecer financieramente Hay otro que se rompe la cabeza Pensando cómo mantienen la salud Y todo el mundo falla En este principio Cuando tú empiezas a trabajar En los negocios de papá Sin egoísmo Sin hipocresía Con sinceridad de corazón Sacrificándote Vas a vivir largo Te va a ir bien Te acostarás alegre Te levantarás alegre Y caminarás en victoria No es intelecto No es intelecto No es intelecto Es un principio bíblico Que tú trabajes Para los caminos de papá Mi esposa y yo Estábamos en una iglesia Y mi esposa y yo Llegábamos con nuestros hijos Porque nacieron los tres Iván, Josh Y luego Anita Dos años después Y eran pequeños Nosotros los traemos En la mañana a la iglesia Nunca nos regresábamos a la casa Ahí los tenemos En canastitas pequeñas Durmiendo Con unos juguetes Pero nosotros llegábamos Antes que nadie Y despedíamos La última persona Y lo que yo te quiero enseñar A ti es Que cuando tú te envuelves En los caminos de papá Y con sinceridad de corazón Tú trabajas Y tú le sirves Y te sacrificas Y no miras Ni a la izquierda Ni a la derecha Al que sea La bendición de papá El trigo Y el aceite De tu vida De tu casa De tus hijos De todo lo que tienes Nunca venguará No se acabará La salud tuya Vivirás en la casa Que deseas vivir Tendrás el carro Que quieres tener Visitarás los países Que quieres visitar Y seguirás Alabando a Cristo De la gloria Pero bueno Yo no soy el mensajero Soy el mensajero Agradezco los que llegaron Ya el pastor Extendió la invitación Para el 25 Lo que te quiero decir Donde quiera que tú estés Sigue trabajando Para Cristo Sin mirar a la izquierda Y a la derecha Y papá Se encargará De ti Personalmente Puesto de pie Puesto de pie En este momento Para mí es un placer Dejar A la A la predicadora De la ocasión Directamente De la iglesia Roca de salvación La pastora Teo Orteo Adiós Señor Gloria al Señor Dios la bendiga Para Cristo De lo más fuerte Amén Gloria al Señor Aquí el grande Cristo Aleluya Es el que venimos a alabar Es el que venimos a exaltar Y es el que venimos a dar gloria Por Él estamos aquí Amén Por Él estamos aquí Por Él nos reunimos Porque Él es el centro De nuestra reunión Gloria al Señor Así es que le damos Gloria al Señor Reciba La salud De la iglesia Roca de salvación En Ruala Y Norte Carolina No pudieron llegar La situación Está un poquito dura Usted sabe Con la situación De traer muchas personas Pero aquí estamos En su representación Mi idea era llegar A la asamblea Pero la 95 Estaba cerrada Me dio una perdida Pero bueno Lo importante es que llegué Y estoy aquí Compartiendo Con la iglesia La iglesia de Cristo Alabado sea el Señor Así le voy a pedir Que vaya a su Biblia En el libro de Isaías Capítulo 6 Y lo vamos a leer Del 1 al 8 Isaías capítulo 6 Versículo del 1 al 8 Cuando lo tenga Me dice un amén Alabado Jesús Y la palabra del Señor Se le honrando Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y el pueblo Dice Amén En el año Que murió El rey Usía Vi yo Al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima De él Habían serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos Cubrían su rostro Con dos Cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Entonces dije Ay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio De un pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Tomando del altar Con sus tenazas Con unas tenazas Y tocando Con él Sobre mi boca Dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es quitado Tu culpa Y limpio Tu pecado Después Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Entonces Respondí yo En mí aquí Envíame a mí Vamos a orar Alabado Jesús Padre Dios Del cielo Y de la tierra Señor Usted es el Dios Señor amado Del cual Señor vamos Señor voy a hablar En esta tarde Solamente Señor amado Quiero ser Su instrumento Espíritu Santo Use mis labios Para traer La palabra Que edifique La palabra Señor amado Que llegue Señor al corazón Señor amado Padre bendito Que esto traiga Señor un avivamiento En el corazón De cada uno De los oyentes En el nombre Poderoso de Jesús Señor amado Padre gracias Le doy por su amor Y su misericordia Mi Dios bendito Amén Y amén Puede sentarse Y voy a predicar Bajo el tema Cara a cara Con Dios Si hoy Estuviera Cara a cara Con el Rey De Gloria ¿Qué haría usted? Si usted Estuviera Ahora Con el Grande Y el Poderoso Que está descrito Aquí en el capítulo 6 de Isaías Y lo estuviera De frente ¿Qué usted haría? Si se encontrara Rodeado De la Gloria Y Majestad De Dios ¿Cómo usted Respondería? ¿Cómo nosotros Responderíamos? ¿Qué haríamos? Un encuentro Un encuentro Como el de Isaías Que estuvo Con Dios Lo puede cambiar Todo para nuestras vidas Tener un encuentro Cara a cara Con Dios Puede cambiar Nuestras perspectivas Puede cambiar Nuestra vida Puede cambiar Todo nuestro entorno Dios Dios se revela Dios se presenta Según el versículo Del 1 al 4 Que hemos leído Dios se presenta De manera De un monarca Con serafines Con un manto Que llenaba Todo el lugar El Dios Que usted y yo Venimos a alabar El cual que usted y yo Nos reunimos Para exaltar Es grande Es poderoso Es santo Es sublime Es lo más grande Que puede existir Y merece reverencia Merece respeto Merece que nosotros Le exaltemos Ese es el Dios Al cual nosotros Adoramos A veces nosotros Pensamos que tenemos Un Dios pequeño Usted sabe Un Dios Que de vez en cuando Contesta Un Dios de bolsillo Un Dios que Que de vez en cuando Cuando clamo Me puede contestar Que a veces Está ocupado Dios ni está ocupado Porque Él nunca Está ocupado Para recibir Una petición De nosotros Él siempre está Pendiente de nosotros Él nos ama Mire Que ese Dios Grande y poderoso Se ha interesado En nosotros Ese Dios Grande y poderoso Al entrar Al entrar Usted En este escenario Podemos ver Que se encontraba Isaías En una situación Cuando él ve A Dios Y ve Mis hermanos La grandeza De lo que es Él Yo no sé Cuántos aquí Han tenido Un encuentro Sobrenatural Con Dios Pero si usted Pero si usted No lo ha tenido Pida Tener un encuentro Cara a cara Con Dios Al entrar Usted En este santuario Le voy a hacer Una pregunta Al entrar Usted En este santuario ¿Esperaba ¿Esperaba encontrarse Con Dios? Cuando usted Llegó a este lugar ¿Esperaba usted Encontrarse con Dios? ¿O qué esperaba? Cuando usted Llegó a este lugar Esperaba Venir A tener Un encuentro Con Dios Y decirle A Dios Lo grande Lo hermoso Lo santo Lo sublime Que es él O vino De paseo A la casa De Dios Porque muchas Veces Nosotros Vamos de paseo A la casa De Dios Muchas veces Mis hermanos Vamos de paseo Vamos como Usted sabe Ay por si algo Pasa Cuando nosotros Venimos a la casa De Dios No venimos A otra cosa Que no sea A dar gloria A dar honra A dar alabanza Al Rey eterno Al Todopoderoso Al Dios Al cual usted Y yo servimos A eso venimos A la casa De Dios No venimos A otra cosa No venimos A otra cosa Que no sea Adorar La adoración Y servicio Que el creyente Rinde Consiste En una Esfera En una esfera De reverencia En donde Dios Se hace presente Para revelarse Nosotros Cuando venimos A la casa De Dios Venimos Para adorar Venimos Venimos Para adorar Yo no vine A ver Cómo vino La hermana Ni cómo vino El hermano Yo no vine A eso Yo cuando entré Por esa puerta Yo vine Y mi propósito Fue Exaltar Al Todopoderoso Exaltar Al Rey De Reyes Alabarle Al Grande Y Eterno La gente A veces Sale del culto Y dice El culto No estuvo bueno No fue que el culto No estuvo bueno Es que tú No te dispusiste Para alabar A Dios Porque mis hermanos Que esté Quien esté En el frente Si nosotros Nos disponemos Para alabar A Dios La presencia De Dios Desciende La presencia De Dios Es verdad que nosotros A veces estamos Acostumbrados Que si la música Aquí No Eso debe ser En el corazón Una adoración En el corazón Dios es tan grande Fíjense Dios es tan grande Que llena Toda la tierra Dios es tan grande Que llena Toda la tierra Y tan pequeño Que está En el corazón De nosotros Y vive Con nosotros Por lo tanto Mis hermanos Mire Dios En su grandeza Y en su amor Nos ama Y sabe que Usted y yo Entonces Deberíamos De ser reverentes Hacia Él Deberíamos Ser reverentes Hacia el Dios Eterno Él es tan grande Imagínense Lo que describe Aquí Isaías Dice que El templo Se llenó Que las faldas Llenaban Aquella gloria Era impresionante De lo que Isaías Ve en el cielo Pero se hace Pero se hace Tan pequeño Que vino A esta tierra Y después Viene Y habita Con nosotros Él está aquí Aquí está Su presencia Él está aquí Aquí hay un pueblo Que le alaba Por lo tanto Él está aquí Él está En medio Suyo Él está Con usted Él está Con nosotros Iglesia Él está Con nosotros Entonces Él merece Que le alabemos Por encima Había serafines Dice la Biblia Y el uno Al otro Daban voces Diciendo Santo 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 La máxima Expresión De adoración Decía El uno Al otro Daba voces Diciendo El uno Al otro No es que Usted sabe No es que Vamos Si no adoras Mira Allá el cantante Tiene que tener Algo para que adoremos El que tiene que tener Algo Somos nosotros Los que tenemos Que tener Deseo De adorar A Dios Somos nosotros Aquí dice La Biblia Que el uno Al otro Decía Santo Aquí no había Una orquesta Donde estaría Dirigiendo Aquí ambos Se decían Santo 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 La tierra Está llena De su gloria Imagínense Uno al otro Diciendo No que nadie Le diga Sino que Ellos Diciéndose Santo 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 El uno Al otro No Hermano Cante Hermano Cante Hermano Levante Las manos Hermano Abra Su boca Hay gente Hay gente Mis hermanos Que miren Llega al templo A dormir Pero eso se quedaron A mí Llega al templo A dormir Y en el son Que medio Cierra los ojos Se quedan dormidos Y ellos Están adorando No Cuando nosotros Venimos Mis hermanos Mire La hora de cantar Es la hora De cerrar los ojos Diría yo Cuando uno Está alabando Y adorando A Dios Mire Cierra sus ojos Y no esté pendiente De lo que está pasando A su alrededor Porque usted Llegamos a alabar Y exaltar Al todopoderoso Cuando es hora De la palabra Abra sus ojos Para saber Que Dios Le está diciendo Pero a veces A veces Hacemos al revés Tenemos los ojos Abiertos Cuando está la adoración Y estamos pendientes Ah la hermanita Que danza El hermanito Que danza Ay Que fue raro Y tenemos los ojos Cerrados Cuando deberíamos De tenerlos abiertos Que es a la hora De la predicación Señor Que me vas a decir Señor Que me vas a hablar Señor Háblame Porque yo necesito Escucharte Yo necesito Que tú Me hables A mí Porque Dios Mis hermanos Quiere hablarnos Dios quiere hablarnos Y Él quiere Que nosotros Tengamos Un cara a cara Con Él Que hermanos Mire Tener Un encuentro Con el Señor Es lo mejor Que hay Era tanta La adoración Que los que hicieron En las puertas Se estremecieron Cuántos Han tenido Un cara a cara Con Dios Aquí dice Que era tanta La adoración Que los que hicieron En las puertas Se estremecieron Cuántos De nosotros Quisiéramos Que aquí Tronara De la gloria De Dios Que aquí Hermanos Mire cuando hay Un pueblo Que alaba Y que adora Cuando hay un pueblo Que exalta Y que da gloria Es que suceden Es que suceden Cosas maravillosas Suceden Cosas grandes Suceden Cosas poderosas La Biblia dice Que Pablo Tuvo un cara a cara Con Dios Allá en el libro De Hechos Capítulo 9 Del versículo Del 3 al 6 Dice Que Dios Se le presenta A Pablo Y Pablo Entonces Cae de rodillas Porque cuando nosotros Tenemos un cara a cara Con Dios Nosotros mis hermanos Cambiamos Cambiamos Y lo voy a llevar ahí A lo que dice Hechos Hechos 9 Mire lo que dice Del 3 al 6 Dice El temblando Y temeroso Dijo Señor Que quieres Que yo haga Y el Señor Le dijo Levántate Y entre La ciudad Y se te dirá Lo que debes De hacer Y los hombres Que iban con Sabros Se separaron Atónitos Oyendo A la verdad La voz Más sin ver A nadie Entonces Saulo Se levantó De tierra Y abriendo Los ojos No veía A nadie Así Que llevándole Por la mano Le metieron En Damasco Pablo Tuvo un encuentro Con Dios Cuando nosotros Tenemos un encuentro Con Dios Nos cambia Pablo Cayó A tierra Y digo Señor Que quieres Que yo haga Señor Que Pablo Tuvo un cara A cara Con Dios Y lo veo Postrado El cambio Fue inmediato Daniel dice En Daniel 18 Daniel dice A su presencia Temblaron Mis piernas Usted sabe Cuando Dios Se hace presente A nuestra vida Hermano Tiene que haber Algo Sobrenatural En nuestro ser Algo Tiene que suceder Ya no somos Los mismos Somos Transformados Cuando nosotros Tenemos Un cara A cara Con Dios Somos Transformados Somos Ya no somos Los mismos Dejamos De ser Los mismos Somos Transformados Para la gloria De Él Y nosotros Deberíamos De anhelar Día con día El nosotros Tener un encuentro Con el Señor No es que hace Diez años El Señor Se revelaba a mí Pero eso hace Diez años Ahora es que también El Señor Se debe revelar a ti No lo de hace Diez años Sino ahora Mis hermanos Porque esto es Todos los días Vivir en la presencia Del Señor Esto no es de vivir Del pasado Sino ahora En día Que yo estoy haciendo Que yo hago Para el Señor Porque después De esta pandemia No después Porque todavía Estamos en medio De este virus Mucha gente Se ha enfriado Mucha gente Medio indiferente Usted sabe Tienen miedo De todo Mire Tienen miedo De ir a la iglesia Pero no tienen miedo De ir al Walmart No tienen miedo De ir al parque No tienen miedo De andar para arriba Y para abajo Pero tienen miedo De llegar a la iglesia Oígame Debería ser lo contrario Deberíamos estar Llenos las iglesias Alabando a Dios Y sabe qué Y tener miedo Quizás de ir allá afuera Pero ahora Si ha probado Los verdaderos cristianos Ahora si ha probado El verdadero cristiano No hay Un montón de gente Que no quiere llegar A la iglesia Porque tienen miedo Pero no tienen miedo Que allá afuera El diablo Los va a agarrar Y los va a destruir Pero el que verdaderamente Les sirve a Dios No tiene miedo Llega a alabar a Dios Llega a exaltar a Dios En medio de cualquier circunstancia Se mantiene alabando Al Cristo de la gloria Porque ha tenido Un verdadero encuentro Con Él Porque ha tenido Un verdadero encuentro Entonces Tener un cara a cara Con Dios Se revela Nuestra naturaleza Un encuentro con Dios Saca luz Nuestra naturaleza Pecaminosa Y en el caso de Isaías Lo podemos ver Delante de Él Estamos desnudos Delante de Dios Estamos desnudos Ahora en día Nos ponemos de todo Pero usted sabe Y ahora hay de todo Usted sabe Ahora el joven Que se va a casar Tiene que tener cuidado Usted sabe Si esa muchacha De verdad es real Todo lo que tiene Porque ahora Mis hermanos Miren Hay de todo De todo Hay Miren Más por acá Más por allá De todo Pero yo le voy a decir Que delante de Dios Nosotros estamos desnudos Delante de Dios Miren Es como cuando nosotros Salimos en la mañana Nos bañamos Y nos vemos al espejo Ay Dicen algunos Yo tengo pena Verme al espejo Es como en la mañana Que nosotros Nos vemos En el espejo En la mañana Mire con las ojeras Sin nada de maquillaje Así con las llantitas Así nos ve Dios A nosotros Dios nos ve desnudos Y delante de Él Nuestro corazón Dios nos ve desnudos Dios nos ve tal Como nosotros Somos Delante de Él No hay Nada Escondido Todo está descubierto Delante de Dios No hay nada Cubierto Todo mi hermano Delante de Él Él conoce Nuestras condiciones Dios conoce Dios conoce Nuestra condición Si estamos Tristes Él nos conoce Si estamos Angustiados Dios lo sabe Si estamos Enfermos Dios lo conoce Y si estamos En pecado También Él lo sabe Si estamos En pecado También lo conoce Porque a veces Mi hermano A veces nosotros Queremos ocultar El pecado Queremos decir No Aquí nadie me ve Puedo pecar Puedo hacer esto Pero delante de Dios Estamos desnudos Él nos ve Las 24 horas Él nos conoce Y es mejor Ser sinceros Con Dios Y tener un encuentro Verdadero Con el Cristo De gloria Que es el que Nos va a llevar Al cielo Es mis hermanos El que nos va a llevar Y el que nos tiene Preparado un lugar Entonces nosotros Debemos de ser Sinceros con Dios Debemos de ser Sinceros ¿Quién es Verdaderamente Dios? Allá en Apocalipsis Capítulo 1 Versículo Del 12 al 16 Dice que Allá hay una descripción En la tierra Cristo fue Un hombre manso Cuando Cristo vino A la tierra Fue un hombre manso Humilde Cristo fue un hombre Humilde Manso Tranquilo Pero ahora En el libro De Apocalipsis Capítulo 1 Del versículo 12 al 16 Aparece una imagen Terrible En grandeza Real Y poder Y dice Ahí en Apocalipsis Que su ropa Es larga Semejante A la que usaban Los reyes Y los sacerdotes Porque el es rey De reyes Y señor De señores Él es Jesucristo El cual Usted y yo Adoramos A él Es que nosotros Debemos de adorar Siempre Dice que él Tiene Esa grandeza Tiene Ceñido Por el pecho Está ceñido Por el pecho Que significa Alta dignidad Cabello Blanco Lleno de Sabiduría E inteligencia Sus ojos Como llama De juego Que todo Lo ve Sus pies Semejante Al bronce Bruñido Y su voz Como de trompeta Hermano Mire La grandeza De Dios Nosotros No la podemos Comprender En lo que Él es Mire Si La grandeza De Dios Es tan Inimaginable Es tan Grande Que nosotros Tenemos Un pequeño Y una pequeña Idea De lo que Dios Porque la Grandeza De Dios Es más Grande Mis hermanos Que lo que Nosotros Podemos Imaginar Es más Grande De lo que Nosotros Podemos Pensar El Dios Que usted Y yo Tenemos No es un Dios Pequeño Mis hermanos Es un Dios Grande Poderoso Que merece Honra Que merece Reverencia Que merece Mis hermanos Que usted Y yo Le demos Todo Lo mejor De nuestro Ser A él No Lo que Nos Sirve No Lo que Nos Sirve No No Lo último Hay gente Que llega A la iglesia Usted Sabe Que tuve Que Trabajar Todo El día Y en La iglesia Vengo Bien Cansada Pero Pero llegué Y Dios Lo sabe Yo Escucho Cada rato Es que Dios Lo sabe Ese es El problema Que Dios Lo sabe Y mire Si tuvimos Valor De estar Trabajando Pues ahora Vamos a Decirle Este cuerpo Así como Te fuiste A trabajar O te fuiste A dar Vuelta Ahora Vas a Alabar A Dios Ahora Voy a Exaltar El nombre Del Todopoderoso Ahora Voy a Dar Lo mejor De Mí Para El Dios Eterno Ahora Voy a Dar Lo mejor Porque El Dios Que venimos A alabarnos Es un Dios Pequeño Cuando Tenemos Un cara A cara Con Dios En el Versículo 8 De Isaías Dice Que Cuando Tenemos Un cara A cara Con Dios Isaías Estuvo Donde Se reúne El Gabinete Más Importante Del Universo Mire Que Privilegio El Dice Isaías Isaías Tuvo El Privilegio De Tuvo El Privilegio De Reunirse De Escuchar Al Gabinete Más Importante Del Universo Más Importante Del Cosmo Y Pudo Escuchar Una Conversación Fíjense Ahí en el Versículo 8 De Isaías 6 Pudo Escuchar Una Conversación Que No Todo Mundo Ha Tenido Ese Privilegio Miren Isaías Tuvo Uno De Los Privilegios Más Grandes Y Dice Que Pudo Escuchar Imagínese Usted Que Allá El Presidente De Los Estados Unidos Se Reúne Con Su Gabinete Y Están Discutiendo Verdad Las Situaciones Ahora Nadie Puede Llegar Allá Para Que Llegue Uno Imagínense Lo Matan Antes Que Llegue Pero Fíjense En el Caso De Isaías Dice Que Isaías Al Ser Limpiado Sus Labios A Ser Santificado En otras Palabras Tuvo El Privilegio De Escuchar Al Gabinete Yo Me Imagino Mi Hermano Imagínese Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Padre Hijo Y Espíritu Santo En Una Reunión Si No Váyase Conmigo Allá La Biblia Dile Lo Perdón Isaías 6 6 8 Mire Lo Que Dice Dice Perdón Que Se me Fue Por Aquí Isaías 6 8 Dice De La Siguiente Manera La Forma En Que Isaías B Dice Después Oí La Voz Del Señor Que Decía Fíjense Después Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quién Enviaré Y Quién Irá Por Nosotros Fíjense El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Conversando Por Lo Que Creen Que Verdad Algunos Que Solo Que No Hay Padre Hijo Y Espíritu Santo Aquí Está El Padre El Hijo Y Espíritu Santo En Una Conversación En Una Conversación Diciendo A Quién Enviaré Y Ahora Aquí Varios Se Dispusieron A Trabajar Para El Señor Y Dijeron En Mí Aquí Envíame A Mí Todo Lo Que Se Han Dispuesto A Trabajar Para El Señor Han Dicho Como Dijo Isaías En Mí Aquí Envíame A Mí Y Este Es El Trabajo Más Lindo Que Puede existir Trabajar Para Dios Mis Hermanos Es Lo Mejor Que Hay Trabajar Para El Señor Es Que Hay Un Gozo Una Alegría Una Paz Algo Tan Inexplicable Que No Se Puede Contar Porque Es Mis Hermanos Que Dios Le Da Algo Sobrenatural A Uno Cuando Uno Se Dispone Por Tanto Directivas Que Se Dispusieron A Trabajar Para El Señor Haga Su Trabajo Como Como Si Estuvieran Viendo Al Señor Cara A Cara Como Que Si Lo Vieran Con Amor Yo Sé Que A Veces Mis Hermanos Pasan Circunstancias Difíciles Cuando Se Dispone A Trabajar Y Muchas Veces El Enemigo Se Dispone A Hacer La Guerra Pero Sobre Todas Las Cosas Usted Que Se Dispuso Sepa Que El Cristo De La Gloria Lo Respalda Sepa Que El Cristo De La Gloria Está Con Usted Sepa Que Con Él No Hay Pérdida Que Con Él Hay Ganancia Para La Gloria De Dios Porque Trabajar Para Dios Es Lo Mejor Que Hay No Hay Nada Que Se Compare Como Para Trabajar Para Dios Es Lo Mejor Dios No Nos Ha Llamado Para Estar Sentados En Una Banca Dios No Nos Ha Llamado Para Calentar Las Sillas Desde Que Nos Llamó Dios Tiene Un Propósito Para Nosotros Él Tiene Algo Para Cada Uno Desde Que Aceptamos A Cristo Algo Tiene El Señor No Es Que Yo No Se Abrazo Usted Me Pregunta A 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 Hace 25 A Hace A Aquí Está Mi Pastor No Hablaba No Hablaba Era Tímida Pero Cuando El Señor Hacía Algo En Nosotros Nos Transforma Solo Disponte En Las Manos De Dios Y Verás Lo Que Dios Puede Hacer Porque El Dios Que Servimos Es Grande Poderoso Que Transforma Hermanos Dios Hace Grandes Cosas Dios Hace Grandes Cosas En Nuestra Vida A Miren Que No Puedo Es Que No Se Es Que El Que No Quiere Trabajar Siempre Tiene Peros Siempre Hay Un Pero No Puedo Mire Mis Hermanos No Hay Cosa Mejor Que Trabajar Para Dios No Hay Nada Mejor Como Decía El Pastor Dispóngase Hay Tanto Que Hacer En La Obra Del Señor Hay Tanta Necesidad Mis Hermanos Estamos En Los Últimos Tiempo Hay Necesidad Dispongámonos Para Trabajar En La Obra Del Todo Poderoso Mis Hermanos Y Que Otros Puedan Tener Un Cara A Cara Con Dios Que Otros Puedan Conocer A Dios Hay Mucho Que Hacer En La Obra Del Señor Mucho Que Hacer Mucho Trabajo Mucho La Mies Es Mucha Dice La Biblia Y Los Obreros Son Pocos Hay Mucho Hay Gente Que Se Pierde Y Dios Está Esperando Que Usted Y Yo Digamos En Me Aquí Señor Envíame A M Aquí Señor Envíame A M Para Ir Concluyendo Si Usted Estuviera Cara A Cara Con El Dios De Gloria Hoy Que Haría Si Usted Lo voy a Volver A Decir Si Usted Estuviera Cara A Cara Con El Dios De Gloria Hoy Que Haría Gloria Al Señor Si Hoy Se Encontrara Rodeado De La Gloria Y Majestad Del Dios Todo Poderoso Como Le Respondería Le Podríamos Decir Señor Heme Aquí Señor Reconozco Que Yo Soy Tu Siervo Señor Heme Aquí Envíame A M ¿Será Que Nosotros Mis Hermanos Quisiéramos Tener Un Cara A Cara Con Dios Continuo Esta Es la Noche Que Tú Le Puedas Decir Al Señor Señor Envíame Aquí Aquí Estoy Quiero Tener Un Encuentro Cara A Cara Contigo Hoy Y Ser Un Siervo Para Tu Honra Y Tu Gloria Dios Le Bendiga Y Nos Ponemos De Pie Alabado Jesús Bendito Dios Cierre Sus Ojos Aleluya Alabado Jesús Te Adoramos Dios Te Adoramos Aleluya 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 Oh Gloria Jesús Gloria 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 Oh Te Alabamos Rey De Gloria Te Adoramos Señor Y Te Bendecimos Oh Gloria 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 Dile Al Señor Que Lo Que Tú Deseas Decirle Esta Noche Aleluya 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 Usted Conoce Su Condición Usted Sabe Lo Que Hay Dentro De Su Corazón Aleluya Oh Te Alabamos Dios De Gloria Te Alabamos Oh Gloria 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 Oh Te Exaltamos Rey De Gloria Oh Bendito Bendito Aleluya 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 Oh Te Alabamos Te Alabamos Dios Te Alabamos Oh Gloria 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 Oh Bendito Tú Eres Bendito Dígale Al Señor Oh Si Usted Le Quiere Decir Esta Noche En Aquí Señor Oh Disponga Su Corazón Para Decirle Al Señor En Señor Envíame A Mí Aleluya 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 Oh Te Alabamos Dios Te Adoramos Te Adoramos Dios Aleluya Oh Gloria 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 Aleluya Si El Señor Se Le Presentara Ahora Mí Como Se Le Presentó A Isaías Aleluya 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 Como Se Le Presentó A Pablo Aleluya Oh Gloria 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 Oh Te Alabamos Te Alabamos Dios Te Alabamos Oh Te Adoramos Aleluya 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 Examinese Cada Uno Examinese Cada Uno Oh 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 Te Alabamos Oh Te Alabamos Oh Te Adoramos Rey Santo Aleluya Y no te puedo mirar Y te puedo tocar Te alabamos Rey de Gloria